Sin conocerlos, los adivino, me hacen poner los cinco sentidos altos dispuestos a leer testigo para cuidarme del enemigo Yo soy el sexto y están conmigo miles de sextos que son testigos de la malicia, de los desquicios, de la justicia que pierde el juicio Cinco sentidos por cinco hermanos, son veinticinco besos truncados Tantas caricias que no se han dado, tantas miradas a ningún lado Cinco sentidos que en los rincones nunca han oído Nuestras canciones ni relamido Con los sabores de mesas largas, multicolores Sin contemplarlos, no los olvido Cinco bijardos en mi camino, oigo sus pasos hacia el destino De los abrazos que ya imagino Cinco sentidos por cinco hermanos, resultan miles de puños cerrados Millones de ojos que divisamos, el día libre que está llegando Cinco sentidos por cinco hermanos, suman millones multiplicando Restando el odio que les tiraron Da igual a la hora de reencontrarnos